El cuento fue asverso, pero finalmente se lleva la copa. Sí, a ver, partido muy difícil, no es el resultado cual queríamos, pero bueno, habrá que sentarse a analizar el partido, a ver las cosas que hicimos bien para seguir mejorándola y las cosas que hicimos mal, tratar de mejorarla para que no vuelvas a hacer. En lo personal, ¿cómo te sentiste con tu primera titularidad? Bien, a ver, la verdad que hacía mucho tiempo que no jugaba 90 minutos, por momentos me sentía un poquito ahogado, pero bueno, nada, contento por poder llegar a las 90 y bueno, terminarlo dentro de todo, en lo personal, bien físicamente, que era algo que estaba buscando, tratar de jugar 90 y terminar bien. Fue muy complejo no recibir tanta pelota, costó un poco, te vimos más ayudando en defensa, ¿cómo fue el partido de dentro con lo poco abastecido que fuiste durante el partido para definir? Sí, a ver, costó la llegada del balón a los delanteros, ha tocado hoy defender mucho, pero bueno, como dije recién, son cosas que hay que mejorar, tratar de que no vuelva a suceder y bueno, como dije recién, tratar de mañana analizar el partido este entre nosotros y bueno, y las cosas a corregir, empezar a corregir las llaves de mañana. Luciano, lo que ya llevan tres partidos, ya llevan tres partidos como Universidad de Chile, con un comité que viene de afuera, Santa Laura, y estos dos partidos acá, ¿cuál es el balance que hacen de estos tres partidos de la boda? No, creo que se viene haciendo unos amistosos muy buenos, el equipo hizo una pretemporada muy dura y la verdad que a estos amistosos les viene muy bien, yo creo que el equipo lo viene haciendo muy bien, hoy le costó un poquito más, pero bueno, nada, contento por estos tres partidos que se han jugado y que se han hecho de la mejor manera. Muchas gracias.